Vamos con detalles de Pumas-Tabasco. Pumas-Tabasco salvó el empate al anotar de último minuto ante Leones Negros en la fecha 11 de la Liga Expansión MX al culminar 1 a 1 en el Estadio Olímpico de Villahermosa en este Apertura 2021. Los universitarios se vieron bermados desde el minuto 40 cuando se fue expulsado Santiago Trigos. En el tiempo complementario, Antonio Granados abrió el marcador al 48 para los Leones Negros. Luego de ir abajo en el marcador, los auriazules mostraron un mejor rendimiento ofensivo aunque al minuto 84 se fue expulsado Martín Rodríguez por lo que Pumas se quedó con nueve hombres en el terreno de juego. La insistencia de los felinos los sacó a flote y al 89 por conducto de Luis Oropesa empataron el duelo ante el júbilo de los asistentes en el Estadio Olímpico de Villahermosa. Con este resultado, Pumas-Tabasco llegó a 19 unidades y la próxima semana visitarán a Coyotes de Tlaxcala en la fecha 12.